Música Ya entramos a fase final, semifinales y una liguilla en veteranos que pinta para ir Si, ya tenemos lo que es ahorita la la este supergrupo B, liguilla y especial en supergrupo B va Fesela López contra Milán Alvinos a las 12 Halcones Lamaroma contra Atlético Progreso Albino a las 10 especial Liverpool Tercera contra Trinidad Vitas a las 10 y Máquina Nacional contra River Vitas a las 12 Si, pues ahorita todo lo que hemos hecho en liguillas y todo, gracias a Dios nos ha salido todo bien y esperemos que todo, siendo familiar, todo vaya bien De cara a la final, ya también, profe, ¿cómo pintan? Pues de cara a la final lucen muy bien equipos como la Maroma que son de allá de Pozuelos este Progreso que están acá de la Colonia Progreso, muy buenos equipos Son los fuertes, son los daños Son los fuertes ahorita Son los fuertes, 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 son los fuertes